Por supuesto que todo el mundo siempre se pregunta, Dios mío, estaba en Proyecto 1, ¿cómo fue que él decide irse por otro camino con un grupo tan exitoso? Sí, bueno, este, no fue algo que yo quise hacer. En realidad, como frente y como el que estaba básicamente enfrentando todo, yo siento que ellos llegaron a un punto donde necesitaban o querían el mismo brillo y me sacaron del brillo. ¡Oh, madre! En la mesa también, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así fue y este, pero nada, me fue súper bien, gracias a Dios. Ellos siguieron, sacaron muchos álbums en cual yo creo que no pueden cantar muchas canciones ustedes de los nuevos, pero son cosas que pasan. Bueno, tú estás de regreso, eso es lo más importante. Sí, 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 lo mío me ha ido bien. Las cosas difíciles hacen que uno tome decisiones diferentes y mira ahora que estás con tu nuevo álbum. Y te deseamos mucho éxito. ¿Y cómo te sientes solito? ¿Cantando bien? Sí, ya tengo un tiempecito haciéndolo, ya tengo varios éxitos ya como solita. Vamos a cantar uno para irnos. A ver, a ver, vamos. Cuenta. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meneando la pera. Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, meneando la pera. Gracias porque salvo nosotros. Gracias. 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 Gracias.